¿Con qué llegó el tren? A ver, a ver, a ver. Trajo barro desde el Polo Marte. ¡Cuente! ¡Cuente! ¡Yesli Tuber! ¡Ya llegó la Navidad a mi casa! El trencito ahorita les va a traer una sorpresa. ¡Vamos a traer! ¿Con qué llegó el tren? A ver, a ver, a ver. ¡Trajo barro desde el Polo Marte! ¡Cuente! ¡Cuente! ¡Ay, le voy a encargar! ¿Te gustan los cuentes, Arayu? ¡Sí! Y a las tardes los vamos a aprender. En el siguiente video... En el siguiente video los vamos a aprender, ¿verdad? ¡Sí! Y miren, aquí está mi mickey. Para que estén al pendiente, chicos, del siguiente video... ...que vamos a quemar los cuetitos. ¡Sí! Vamos a quemar cuetitos, cebollitas... ¡Caya! ...tortuguitas, ollitas, volcanes... ¡Ahí vienen como cuatro volcáncitos, miren! Y dos ollitas chiquitas, y ahí grandes. Y cuetes, y varitas que avientan... ...que avientan bolitas de juego. Estas las agarran con la mano. ¡Así que estén al pendiente, chicos! ¡Sí! A ver, ¿qué más? Vamos a darle rápido una vuelta al arbolito. ¡Sí! ¡Miren! A ver, muéstralos, Gigi. ¿De abajo a arriba o de arriba hacia abajo? ¿Dónde quieres empezar? De abajo. Ok, ¿qué tenemos por abajo? Aquí tenemos unas plumas... ...plumas... ...combrillitos... ¿Cómo se llama esto, Sarayu? ¡Pinte mía! ¡Pinte mía! Parece un mango. ¡Ah, lo dice un mango! ¿Qué más tenemos? ¡Cocos! ¡Cocos de nieve! ¡Ay, y la torre infel, mira! ¡Y la torre infel! Es el del año pasado, chicos, pero está muy bonito. ¡Sí! Ya para el otro año, lo que yo creo que vamos a poner... ¡Y la zapatilla! Chicos, para el otro año vamos a poner este mismo y otro aparte... ...en otro lugar de la casa, ¿verdad? ¡Sí! Para tener dos arbolitos el siguiente año. ¡Ok, seguimos! ¡Deme! Aquí está Miri. ¡Sí! ¡Oh! Está bien emocionada, Sarayu, miren. ¡Sí! Con su trenecito, que le trajo muchos cohetes. ¡Muchos cohetitos! ¡Ay, pues! ¡Qué bonito! No, pues ahora sí llevo cargado el año pasado, no trajo nada. ¡No, pues! ¡Ay, y por ahora sí las voy a divertir a estas niñas! ¡Mira, bebé! ¡Volten para acá, miran! ¡Hola! ¡Volten para acá, miran! ¡Volten para acá, miran! ¡Volten para acá, miran! ¡No quiere perseguir! Ella anda atrás del tren, dice que ya le de sus cohetes. ¡Wow! Ok, a ver, entonces terminamos con el arbolito, Jessly. ¡Sí! Aquí está Mimi y Mickey Mouse. Sí, hasta arriba la estrella del oriente. Y acá un regalo de espejo. Ok, pues este fue el arbolito, espera en el siguiente video donde vamos a tronar los cohetitos que nos trajo el tren. ¡Navideños! ¡Sí! Ok. Ok, chicos, y recuerden que los amamos infinitamente, por siempre y para siempre. ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Tatatat! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!